¡Adelante mi querido piratica! Además un consejo para los periodistas, dejen de estar entrevistando gente que no tiene ninguna aporte a la sociedad, hombre, entrevisten por ejemplo científicos, miren por ejemplo que los científicos colombianos acabaron de descubrir una vacuna a base de colita de rana, que si no sanas hoy, sanarán mañana. La gente en ese país está volando. 7-13 minutos, vamos ahora con nuestro querido Boyaquito, Boyaquito, adelante. Los científicos de mi pueblo también, la Oxford, en Genesano hicieron un estudio, echaron gusanos en tierra, echaron gusanos en líquido de esperma masculino, echaron gusanos en trago y echaron gusanos en humo de cigarrillo y de marihuana para hacer un experimento. A la semana, los gusanos de humo estaban muertos, los gusanos de líquido masculino estaban muertos, los gusanos del alcohol estaban muertos y los de la tierra habían florecido y tenían una colonia. Descubrimos en Genesano que mientras usted fume, tire y tome, no va a tener gusanos de por vida. ¡Escuchas! ¡Escuchas! ¡Escuchas!